Party 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 de riquito y de riquito, esta noche los patis te lo quito, party de riquito y de riquito, los croquis nuevecitos, el bolsillo hinchadito, la tendencia a que lo menor es la referencia, fumando un mumblo como el dedo de Kiko, una Chucky Muni moviéndome el chapón, la loca estas peluches, le quito el panticito, prendeme un tabaquito, me la llevo el parisito, el loco es un riquito, el loco es peluchito, le gusta la molly, blanquita como diolita, fresco todos los polis, prendía en el polis, el vestido Victoria, el perfume Chanel, esa mala malandra, esta otro nivel, le gustan los grandes que tiene piquetes, pilas de billetes AK 47 AK 47 Party, bari, bari, de riquito, de riquito party, bari, bari de riquito, del riquito Party, bari, bari de riquit и del riquito Party, party, party de riquito y de riquito Vamos pa' un party de riquito y de riquito Esta noche en los party de loquitos Vamos pa' un party de riquito y de riquito Esta noche en los party de loquitos Es la loca que a mí me incita A pegarme un colocón, tú sí en el vasofón Lo menea con la mano como el pato y cirujano Como Monty Blaha que metía mano Un trastorno, no hay retorno Estoy caliente como horno, hacemos porno El adicto lo menea, en el coche pilonea Conmigo se arrebata, ella es una santa Riquita, riquita, riquito, riquito Party, party, party de riquito y de riquito Party, party, party de riquito, de riquito Party, 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 de riquito, de riquito Vamos pa' un party de riquito y de riquito Esta noche en los B Juanjo Rodríguez Los riquitos son riquitos La mami peluche Y las que no estan peluche que se va poner este año Allende voy Los muchachos de la isla Eres pa' Barcelona, de Barcelona pa' Granada La tendencia, el morbo andante, el santo Do you know me, mami, me conoce